Estamos en el cementerio de Walse Siedenburg y aquí podéis ver la tumba de María Valeria y Francisco Salvador. Aquí lo veis el nombre de Francisco Salvador y María Valeria y aquí hay varios de sus hijos. Francisco Salvador, esta es Hedvig Evina, no sé cómo se dice este nombre en español, pero vamos, Hedvina. Esta es la que os hemos dicho antes en la capilla del palacio de Walse, ella se casó allí. Anamalia, esta es también hija del matrimonio. Aquí veis Francisco Salvador, archiduque de Austria y su mujer, María Valeria, que él le sobrevivió bastantes años. Aquí hay más familia enterrada. Este es el primer hijo de la pareja. Estuvo el pobre una vida muy triste porque participó en la Primera Guerra Mundial, llegó a casa herido y al final no pudo superar el brote de gripe y murió con 25 añitos sin hijos y sin nada. Una historia muy triste. Esta es María y aquí Teodoro Salvador y María Teresia. Este es el hijo, este es el quinto hijo de la pareja y el tercer hijo varón. Y de esta línea vienen los descendientes que están viviendo ahora en el palacio de Valse. Así que esta es la familia a la que hemos visitado. Os voy a enseñar aquí un poquito la tumba. Veis que tiene aquí unos angelitos. La tumba la verdad que muy bonita porque además que está en la parte de atrás de la iglesia y os voy a enseñar las vistas porque es un cementerio, es muy bonito. Mirad. Además fijaros, me voy a acercar, esta tumba, a ver dónde está mi dedo. Esta aquí es uno de los sirvientes del palacio, una ayuda de cámara que sirvió durante 50 años al palacio y está enterrado ahí. Y aquí, bueno, veis otra vez un poco la tumba en completo. Y aquí al lado hay una placa conmemorativa porque hay enterrada también esta condesa. Pone aquí, descansa en la paz de Dios, María Condesa de... no sé lo que pone ahí. Bueno, esta palabra no sé lo que es. Coenis. Bueno, lo que sea. Nacida varonesa Betsey, que durante 49 años estuvo unida por amor y por fidelidad a la familia de la archiduquesa María Valeria. O sea, está enterrada aquí al lado de la familia y tiene esta placa tan bonita en recuerdo. Pues por allí se entra al cementerio. Esta sería la iglesia. ¡Uy, que me caigo! Y aquí está la tumba de la hija menor de Sisi, de su marido, de algunos de sus hijos. Es una tumba muy bonita. La verdad que se respira paz. No sé si veis las vistas. Es un sitio muy bonito para descansar. Así que bueno, amigos, esperamos que os haya gustado. Así que dejad unos comentarios a ver qué os parece. Y hasta el próximo vídeo. ¡Un saludo!